¿Qué tal? Gusto saludarlos. Un general japonés decidió atacar a sus contrincantes, a pesar de que sólo contaba con un soldado por cada 20 enemigos. Estaba seguro de vencer. En cambio, sus soldados abrigaban muy pocas dudas. Cuando marcharon hacia el combate, se detuvieron en un monasterio. Después de meditar, el general les dijo, vamos a ver cuál será nuestro destino. Voy a lanzar una moneda al aire. Si sale cara, venceremos. Si sale cruz, seremos derrotados. Lanzó la moneda y salió cara. Los soldados se motivaron de tal manera que vencieron al enemigo. Después del triunfo, el comandante le dijo al general, nadie puede cambiar el rostro del destino. Efectivamente, le dijo el general, le mostró la moneda falsa que tenía cara por ambos lados. Esta metáfora ejemplifica que el destino de nuestro país para los próximos seis años esté en el aire. Muchos no creemos que el cambio será el paraíso que nos ofrece. Ya sabes quién. La pregunta a lanzar la moneda será mejor o peor. La deuda de nuestro país es enorme. Se han despilfarrado demasiados recursos económicos. Las propuestas que ofrecen los candidatos para combatir la inseguridad y la violencia son mínimas. Mientras el vecino del norte siga comprando narcóticos y vendiendo armas, no veremos cambios sustanciales en nuestro país. La partidocracia ha cambiado radicalmente la política en nuestro país. Del partido mayoritario emergieron sus alumnos y superaron al maestro. Los partidos tienen dueño y reciben una cantidad de recursos de nuestros impuestos que se podrían destinar a otras áreas. Despilfarran los privilegios. El árbitro del Instituto Nacional Electoral nos cuesta carísimo. Mientras los partidos lanzan su moneda al aire, dicen ser de izquierda y otros de derecha, pero los ciudadanos no vemos la diferencia. La democracia que inició en las urnas hoy está concentrada en el encono y la desesperanza. Las campañas dividen entre los buenos y los malos, pero no vemos estrategias que remedien la economía tan afectada por la crisis internacional, los terremotos y los despilfarros. Y los ciudadanos están decepcionados, resentidos y desconfiados. Esta metáfora ejemplifica los errores y horrores que se cometen cada sexenio. Unos cazadores alquilaron un avión para ir de cacería. El piloto, al ver los animales que habían cazado, les aclaró, el avión no puede cargar con los dos búfalos, solo llevaremos uno. El cazador insistió, el año pasado el piloto nos permitió llevar los dos búfalos en el avión, igual que este, protestaron los cazadores. Te daremos una gratificación. El piloto acabó cediendo. Está bien, si ya lo hicieron, supongo que también podremos hacerlo ahora. El avión inició el despegue cargando con los tres hombres y los dos búfalos. El avión no pudo ganar altura y se estrelló contra una colina cercana. Los cazadores salieron a rastras del avión y miraron alrededor. El cazador le preguntó a su compañero, ¿dónde crees que estamos? Inspeccionó la zona y advirtió, me parece que unas dos millas a la izquierda del lugar donde nos estrellamos el año pasado. En estas elecciones, mantenernos neutrales no es una opción. Debemos involucrarnos. La indiferencia da ánimo al enfermo de poder. Tenemos que responsabilizarnos. Gracias, Ramiro. Hasta la próxima. Búsquenme en mis redes sociales.